hola y bienvenidos a su canal de se learning yo soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dietas recetas terapias y belleza recicla todos los vasos descartables y pon manos a la obra en estas fiestas patrias y necesitas lo siguiente vasos descartables rojos blancos y transparentes cantidad necesaria hojas bon y de color rojo cantidad necesaria juego de luces led molde de corazón patrio cinta adhesiva con la sintética palito o pincel cinta de agua o pavilo o soguilla tijera cútero exacto perforadora piso cerámico o pedazo de vidrio o tabla de corte ahora a decorar ahora vamos a realizar dos proyectos en vasos descartables uno de ellos son estos colgantes en vasos descartables y en segundo lugar vamos a hacer una guirnalda de luces led con vasos descartables decoradas para estas fiestas patrias en primer lugar vamos a realizar estos colgantes y lo que vamos a hacer es lo siguiente ustedes van a recolectar los vasos descartables que tengan rojos blancos transparentes los que ustedes más les agrade lo que vamos a hacer es tenemos acá yo he seleccionado este vaso color rojo lo que vamos a hacer es retirar en primer lugar la base para luego seguir el siguiente paso de esta forma yo estoy acá apoyándome de mi tabla de corte pero ustedes pueden usar una pieza cerámica o un pedazo de vidrio para realizar por el primer paso lo tienen que hacer con el cúter o exacto o cuchilla de esta forma apoyan el vaso sobre su mesa de corte sujetan bien y punto lo que tenemos que hacer es un pequeño corte en la base de esta forma generar un corte con la ayuda del cúter vamos a cortar todo el contorno del vaso con mucho cuidado de esta forma y suave vayan avanzando hasta llegar a retirar todo el borde del vaso acá está ya lo hemos retirado todo el soporte del vaso esto ustedes lo pueden reciclar y ya podemos hacer otro tipo de manualidad más adelante y ahora con nuestra tijera vamos a empezar a realizar movimientos circulares guiándonos del mismo vaso descartados giren el vaso a medida que van cortando y ya tenemos nuestro colgante y ya tenemos nuestro colgante un vaso descartado si ustedes lo ven muy grueso lo pueden cortar por la mitad y ahora tenemos dos colgantes se lo voy a enseñar ya que lo tenemos cortado es mucho más fácil seguimos nada más y así llegamos hasta el final y ya tenemos dos rulos de nuestro vaso descartable luego ustedes lo que van a hacer es lo siguiente utilizan cinta adhesiva en este caso es transparente puede ser también la de papel la pueden colocar, pegarla al techo o donde ustedes desean decorar o si no la otra opción es perforar la base yo tengo acá este perforador individual pero ustedes pueden usar el perforador casero que tienen en casa que todo el mundo utiliza en el artículo de escritorio y con esta cinta de agua delgada cortamos un pedazo de cinta pasamos por el orificio que hemos hecho con nuestra perforadora y el largo de la cinta que empleemos va a depender de donde la vamos a ubicar puede ser también en otro ambiente exterior que también lo podemos colocar este colgante yo en este caso he realizado rojos y blancos ya que es fiestas patrias son los colores de la bandera de mi país ustedes pueden combinar también otro tipo de color también de acuerdo a sus banderas o también adaptarlo a cualquier otra festividad que ustedes desean celebrar ya que ahora hay muchas opciones de colores de vasos descartables y sería bueno que reciclemos y a la vez también decoremos nuestros ambientes esto es nuestro colgante patrio hecho con vasos descartables nuestro primer proyecto nuestro segundo proyecto es hemos reciclado esta guirnalda de luces LED de navidad y la estamos adaptando para fiestas patrias he utilizado vasos descartables y en los vasos transparentes he colocado estos corazones patrios con la bandera de Perú ahora empezamos con este proyecto en esta guirnalda de luces LED he utilizado vasos descartables blancos, rojos y transparentes los vasos blancos y rojos los he utilizado tal cual los he tenido no les he adoptado no les he puesto ningún adorno solamente como viene blancos y rojos nada más al que le he colocado un diseño de corazón patrio son a los vasos transparentes los que vamos a realizar ahora el molde del corazón patrio está en todas nuestras redes sociales ustedes lo pueden descargar lo imprimen e inclusive está la indicación de corte para realizar este corazón patrio para pegarlos en sus vasos descartables ahora sí empezamos una vez que ustedes ya descargaron el molde de corazón yo lo tengo acá en una cartulina lo vamos a transferir en papel bond a cuatro que todos tenemos en casa es un proyecto muy económico y hojas en color rojo también a cuatro de colores que también lo pueden adquirir en cualquier librería en una a cuatro lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a transferir nuestro diseño en nuestra hoja bond yo estoy empleando color rojo pero ustedes también pueden emplear otro color o también lápiz no les recomiendo plumón para que no se vea muy grueso y no se transfiera a la hora que ustedes peguen su corazón en el vaso una vez que ustedes han transferido el diseño lo que vamos a hacer es recortar voy a cortar este pedazo tanto en rojo como en blanco cuando ustedes corten sigan la figura que ustedes han trazado de esta forma introducen la tijera van avanzando vuelven a abrir y siguen avanzando no retiren la tijera y cuando llegan a la parte curva vayan girando el papel para que el corte salga limpio no dentado vuelven siguen girando de esta forma hasta concluir con todo el corazón como ven sale un corte limpio no sale dentado es lo que tenemos que hacer eso sí no se olviden por favor cuando recorten ahora seguimos con el corazón rojo igual y ya tenemos nuestro corazón rojo y blanco lo que vamos a hacer es lo siguiente si ustedes desean lo pueden cortar de frente o si no lo pueden marcar depende como ustedes se sientan más seguros cortan trazan de esta forma en tres el corazón lo que vamos a hacer es por donde ustedes han trazado vamos a cortar en el molde en redes sociales también está el trazo para que ustedes también por ahí corten por donde han trazado corto así es y ya tenemos nuestro centro retiramos los blancos y ya tenemos aquí nuestros laterales de nuestro corazón patrio de esta forma así es como les va a quedar lo cortan y lo que vamos a hacer ahora es pegarlo a nuestro vaso yo he empleado cola escolar cola sintética blanca que todos tenemos en casa es la que es más fácil también de conseguir inclusive en las librerías lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a colocar cola directo al papel yo me estoy apoyando en un pincel si ustedes no lo tienen pueden emplear cualquier otro tipo de palito o también con sus dedos echan todo el pegamento en toda la pieza y la ubica de cabeza ya que esto de esta forma es como va a ir colgada en nuestra guirnalda de luces LED y lo ubicamos al centro si ustedes desean presionan con la mano o también pueden apoyarse de una bolsita o de un paño y seguir presionando a la hora de presionar el papel se va a adaptar inclusive a la textura de este vaso luego seguimos con el rojo lo ubicamos hacia un lado igual el mismo procedimiento presionamos para que se fije nuestra base y así va quedando nuestro corazón patrio ahora el otro pedazo de corazón lo ubican hacia el otro lado igual presionamos y así tenemos nuestro corazón patrio nuestro primer corazón en este vaso estoy colocando tres corazones en todo el diámetro de nuestro vaso ustedes si emplean vasos mucho más grandes pueden ampliar el corazón pueden ampliarlo al ciento cincuenta por ciento o doscientos todo va a depender del vaso que ustedes empleen o si no si es más pequeño pueden reducir también el tamaño del corazón yo les estoy mandando en nuestras redes sociales el mole de corazón para un vaso de siete onzas ustedes lo pueden adaptar dependiendo de los vasos descartables que tengan en casa o también pueden combinar vasos de diferentes tamaños también este es como nuestro vaso va quedando vamos a seguir para completar y les voy a enseñar cómo termina de acuerdo a la guirnalda de luces LED que ustedes decían deciden reciclar va a depender eso va a depender la cantidad de vasos que vayan a emplear por eso que en la lista yo he puesto cantidad necesaria en este caso yo he adaptado esta guirnalda de diez bombillas he utilizado solamente diez vasos descartables ustedes pueden utilizar guirnalas mucho más de más cantidad de cincuenta cien ya va a depender del área que ustedes desean decorar yo les voy a explicar cómo hice esta guirnalda ya terminé el vaso descartable transparente ya coloqué los tres corazones patrios en todo el contorno de nuestro vaso para colocar nuestros vasos en nuestra guirnalda lo que tenemos que hacer es con la ayuda de nuestro cúter cortar en la base hacemos una pequeña X en nuestra base y aquí es donde vamos a introducir nuestras luces LED de esta forma no es necesario que ustedes coloquen ningún tipo de pegamento en la base solamente con hacer la X o una cruz coloca y eso sujeta muy bien las luces y la pueden ubicar donde ustedes más les guste esta guirnala de fiestas patrias también la pueden adaptar para otro tipo de ocasión con otro tipo de colores de vasos descartables y también pueden cambiar el motivo de los vasos transparentes en este caso de corazón patria espero que les guste háganla les va a encantar es algo diferente y novedoso agradecemos su preferencia suscribanse a nuestro canal denle me gusta a todos nuestros videos compartanlos mándenos sugerencias comentarios a ver qué otras cosas quiere que hagamos y muchísimas gracias